Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan nuevamente a nuestro programa Conozcamos nuestro pueblo y su gente Un espacio que les tenemos para mostrarles un poco más acerca de los lugares representativos de nuestro municipio Y también conocer a algunas personas destacadas, con sus emprendimientos y todo lo que hacen Bueno, Jonier, entonces aquí estamos en un lugar, pues como ustedes ven, es el cementerio Jonier, usted viene con frecuencia al cementerio, a visitar a sus familiares difuntos ¿Tiene alguno aquí en el cementerio que esté algún familiar, algún allegado? Sí, por el momento solo está como un bisabuelo, un bisabuelo, por el momento ¿Y viene con frecuencia? No, la última vez que vine acá al cementerio fue en una actividad de, creo que, de la pastoral juvenil Ah, bueno, Jonier, pues sí, la verdad es que posiblemente muchas personas pues como que no lo frecuentan mucho, ¿cierto? Bueno, igual usted tiene su bisabuelo, pero yo acá sí tengo, no he dicho mi abuelo, mi papá, mi tía, mi abuela Tengo bastantes familiares y la verdad, pues digamos como que venir en ese plan al cementerio, a visitarlo, pues no lo hago Pues posiblemente muchas personas lo hacen Bueno, Jonier, no lo había saludado, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, acá mojándonos porque está lloviendo un poquito, pero bien Muy bien, cuéntenos, ¿qué más tenemos pues del cementerio? ¿Hace cuánto está acá? Bueno, resulta que desde 1814 que se empezó a trasladar el municipio de Granada al lugar que hoy ocupa Que recordemos que inició en Baos, donde, pues por allá por Las Vegas El cementerio inició por donde está el comando en estos momentos, ¿cierto? Ya luego, el cementerio estuvo allá por el comando hasta 1900 aproximadamente Luego se trasladó al lugar que hoy ocupa, el que, pues, vemos hoy en día 1900, muchísimos años Pues yo creo que, ¿quién se acordará a ver las personas de pronto que se acuerden? No, es que nadie vive, que se acuerden del cementerio No Cuando está ubicado en el comando, no, 1900, no Eso, eso ha pasado tiempo Ha pasado muchísimo tiempo Definitivamente nadie Pero bueno, eso es lo que está dentro de la historia y muy interesante La verdad, pues yo, la verdad, nunca me hubiese imaginado que el cementerio estuviera pues como en ese lugar Yo tampoco, la verdad, no sabía ni se me pasó por la mente antes de leerlo Bueno, entonces escuchemos qué otros datos tenemos acerca del cementerio Obviamente que la muerte, pues, en los pueblos primitivos se daba con mucha más frecuencia en las comunidades Por lo tanto, el municipio de Granada, su cementerio empezó también con la época de la fundación del municipio En un principio estuvo ubicado el cementerio en el lugar que hoy ocupa la zona donde está el comando de policía Que antes fue ocupado pues por la casa campesina, fue el centro de salud también Y en un tiempo también fue escuela urbana de niñas Ahí en esa zona que después el municipio hizo también lo que ahí se llama el barrio obrero Es decir, que ahí hicieron unas casas que el municipio le asignó a los trabajadores del municipio En esa zona funcionó el cementerio hasta el año por ahí más o menos de 1890 o el año 1900 Cuando se empezó el traslado hacia el sitio que hoy ocupa en la salida hacia la ciudad de Medellín Obviamente el municipio de Granada en 215 años ha cambiado mucho, ¿cierto? Por lo tanto, el acceso al cementerio ha sido muchísimo más fácil para las personas Totalmente Ahora, porque anteriormente no existía la variante Y resulta que la salida hacia la ciudad de Medellín era por la María Junior O sea, era, mejor dicho, no me imagino como ese recorrido Sí se extendía mucho Mera vuelta, sí Y lo que habíamos dicho, que la variante de hecho es mucho más reciente que la plaza Cuando estábamos hablando en el programa de la plaza Que la variante se empezó a construir más que todo con el fin de que pasara la maquinaria Que en ese entonces se necesitaba para construir la hidroeléctrica del vecino municipio de San Carlos Entonces, bueno, todo eso es muy reciente Y resulta pues que el acceso era por la María Pues para la salida hacia Medellín No es como ahora, ay, si el cementerio queda Esa vía, pues la avenida Colón, hacia la salida a Medellín En fin, no, este paso no existía Y ahora se volvió muy fácil acceder al cementerio Porque, bueno, en sus alrededores ya hay muchas viviendas, ¿cierto? Ya mucha gente habita Sí, bueno, pero igual conozcamos de la voz de Mario Las coordenadas correctas de cómo se llegaba anteriormente hacia el cementerio Claro que antes que el municipio existiese Pues la salida hacia Medellín No era por esa zona, sino que era por el camino de la María Entonces, se construyó ese cementerio allá Y la entrada para el cementerio en ese entonces era Por lo que hoy se conoce como la Carrera Giraldo Se bajaba hasta donde está hoy el sitio del reciclaje Y por esa manga se subía hacia arriba al lugar que ocupa el cementerio Me pregunto cómo hacían para trasladar a los difuntos por esa manga que es tan empinada Pues imagínese que en esa subida se caiga como un cajón con algún difunto Sería muy gracioso O sea, tiene un poquito de cómico Pero también sería muy difícil ver al difunto caer Pero era una de las posibilidades y cosas que podían ocurrir en el momento Porque pues imagínense subir una manga con un cajón Difícil Era muy, muy complicado Pero bueno, menos mal esa situación cambió Y ya para el funeral del padre Clemente Giraldo Pues un personaje ilustre del municipio que fue párroco por 62 años Pues en 1933 ya esa situación cambió Porque se creó la avenida Colón Que es la variante como lo conocemos todos Que se extiende hacia la salida hacia Medellín Y por consiguiente hacia el cementerio Entonces, menos mal Johnny Pues eso cambió La situación cambió Porque no me imagino donde el acceso fuera por ahí mismo Es que si hostias o más por ahí Ves eso, imagínese Que da hacia Las Vegas Y de Las Vegas al cementerio Pues si uno da toda la vuelta El recorrido es largo Pero hacerlo por ahí Si es bastante empinado Y las posibilidades son muy altas O sea, que ocurra como algún accidente Sí, sí Definitivamente menos mal eso cambió Ajá Si usted entra al cementerio Al pabellón que está ubicado A mano izquierda entrando Pues fue el primer pabellón del cementerio Ahí encuentra usted las tumbas más antiguas Que en estos momentos están en el cementerio Pues es decir Está por ejemplo la tumba de los familiares Del doctor Jesús María Yepes Está la tumba de don Desiderio Aristizábal Que murió en el año de 1933 Cuando murió el padre Clemente Está también los restos mortales De los hijos de don Chucho Penca Que murieron en un incendio Acá al frente de lo que hoy es O mejor dicho El sitio donde está situada en ese momento La cooperativa Creafán O el depósito de doña Marina Doña Marina Montoya Ese lugar se incendió en el año de 1953 Y produjo pues siete muertos Que están enterrados en ese sitio Usted encuentra allí la bóveda que dice Que son los mártires de Granada Bueno, ahora vamos a hablar un poco De las remodelaciones que se ha llevado a cabo Acá en el cementerio del municipio de Granada Que estas remodelaciones se encarga pues La parroquia del municipio En este caso la parroquia Santa Bárbara Y también Cornare que es como el encargado De dar la licencia de funcionamiento De estos lugares Y fue precisamente al padre José Darío Ocampo Villa Que le tocó gestionar ese tipo de licencia Con Cornare para el funcionamiento del cementerio Pero eso es muy reciente Porque resulta que el padre José Darío Ocampo Pues empezó siendo párroco aquí en el año 2010 Imagínense Que tuvo pues esta licencia Realmente hace muy poco tiempo Pero bueno Ahora si hablemos de las remodelaciones Además de los osarios Y también pues como de la cripta Que está en el templo filial Que ya habíamos hablado En el programa pasado Del templo filial Hablamos de la cripta Pues vamos a hablar también Como de los cuerpos que reposan allá Pues que allá también hay Un lugar que muy seguramente Pues muchos no conocen Pero que allá también está ese lugar El padre Flavio Velázquez Organizó digamos en la iglesia de abajo Una parte para poner los osarios también Que existen allá al bordo de esa iglesia Y que las personas pudientes Pueden comprar los osarios allá En la iglesia de abajo Pero los otros osarios Están también situados En el mismo sitio del cementerio Al padre Pedro Antonio Le tocó pues hacer Alguna remodelación del cementerio Hizo la cripta central Y puso el monumento al resucitado Allá en el centro del cementerio Y los otros sacerdotes Han hecho el padre pues El padre David Hizo el arreglo del cementerio El padre Oscar El padre Oscar también Trabajó para remodelar el cementerio Y además Han estado pues pendientes Desde el mejoramiento De ese sitio Pues del cementerio Del cementerio de Granada Yoniero ¿Usted sabe cuántos años Tiene esta escultura De Cristo Rey? No Ni siquiera un aproximado De la verdad Imagínese que Tiene 87 años El padre Policarpo María Gómez Lideró su construcción En el año de 1935 Lleva su tiempo Demasiado tiempo Y precisamente El mismo padre Bueno que fue párroco Y acá del municipio de Granada También al mismo tiempo Que se hizo este monumento Este Cristo Rey También se hicieron Los ángeles Del ingreso al cementerio Fue por ese mismo tiempo ¿Cierto? Bueno entonces Ahora vamos a hablar De los personajes importantes Que reposan en este cementerio Pues de los muertos famosos Que hay en Granada Y que han estado Pues han reposado En este cementerio Está pues La muerte del padre Policarpo Del padre digamos Primero la muerte del padre Clemente Giraldo Que murió pues En mayo de 1933 Y que fue velado Pues en el templo de abajo En la iglesia filial Que en ese tiempo Fugía como la iglesia parroquial Allí se hizo pues Las honras fúnebres Y luego El desfile Y la gran procesión Que se hizo Toda la felegresía Hacia el cementerio Esa es una de las Uno de los Pues Uno de los entierros Más famosos Que ha tenido Granada Otro entierro Muy solemne Fue el del padre Policarpo María Gómez Que murió En octubre De 1958 Y el velorio Pues las honras fúnebres Se realizaron Acá en el templo parroquial Y se hizo pues En el templo de arriba El templo que La misma había construido Y la misma comunidad Pues hizo el desfile Desde la iglesia parroquial Bajando por la plaza Y subiendo por la calle Boyacá Hacia el cementerio En el desfile Y fue enterrado Pues en el cementerio Hasta los cuatro años En que ya los restos Fueron trasladados Al templo Al templo parroquial Esos pues han sido Como los Además pues también Hay que tener en cuenta Que el padre Pedro Antonio Gómez Que murió Por los años De 1983 También pues El velorio Y el entierro Fue acá En el municipio De Granada Sus restos Fueron llevados Un tiempo Al cementerio Y luego del cementerio Son trasladados Nuevamente pues A la A la parroquia Fundamentalmente Estos entierros Pues son muy famosos En el municipio De Granada Sobre todo De líderes religiosos Porque En la iglesia De abajo Pues reposan Los restos De El padre Clemente Giraldo Además Están los restos Mortales Hay que tener Presente también Cuando En el año De 1863 Murió El padre Ramón María Gómez Hoyos Que fue traído Hacia el municipio De Granada Y ahí se celebró El famoso Entierro Del padre Ramón Gómez Con discursos Pues de don Crisanto Pastor Hoyos Y otros Oradores sagrados Que fueron Hacia el municipio De Santario Para traer Los restos Mortales Del sacerdote Que había Bendecido La iglesia Filial En el año De 1822 En la iglesia Filial Entonces Reposan Los restos Del padre Clemente Giraldo Del padre Ramón María Gómez Hoyos Y también Se encuentran Los restos Mortales Del padre Próspero Aristizábal Y el padre Marquitos Aristizábal Y en la iglesia Parroquial Están los restos Del padre Pedro Antonio Los restos También Del padre Policarpo María Gómez Y nos quedó Faltando En el templo Filial También Se posan Allá Los restos Del padre Pedro Nel Quintero Son sacerdotes Que han estado Pues trabajando En la parroquia Y que sus restos Son trasladados Desde el cementerio A esos lugares Pues del templo Cierto Por el carácter Pues raciordotal Que ellos tienen Bueno y aquí Estamos con Don Carlos Aristizábal Que es el actual Sepulturero De nuestro municipio Don Carlos Cuéntenos Cuántos años Lleva acá Cómo aprendió Este proceso Yo acá En el cementerio Como sepulturero Voy sobre 14 años Yo aprendí Aquí en En el medio Del trabajo Porque yo aprendí Fue trabajando A mí Nadie Me enseñó Nada Porque yo Entré aquí Como se dice Con una mano Adelante Y otra atrás Porque yo no sabía Nada de eso Ni Ni conocía Absolutamente Nada Nada del tema ¿Quién le enseñó En ese entonces Pues cómo hacer Todo ese proceso Proceso También de pronto En el arreglo De los cuerpos A ver En sí En el proceso Como de sepultura A mí no me enseñó Nadie Porque cuando yo Entré Gustavo Hacía un mes Que había salido En ese entonces Estaba Emerson Que lo estaba Reemplazando Más que todo En los entierros Yo comencé A trabajar El primero De octubre Emerson Trabajó conmigo Como 15 O 20 días Pero a mí Me tocó Aprender Digámoslo así Solo A la verraca Y el proceso De digamos Aprender A preparar cuerpos Esos son cosas Que uno Las va aprendiendo Se va metiendo Uno en la carreta Porque eran cosas De que A mí Esto no me gustaba Esto no me gustaba Pero En cabeza De Monseñor José David Me dijo No Ensaye Y ensayé Entré por tres meses Dos Tres veces Hice intento A salirme En ese periodo Y él me insistió Y me insistió Y aquí estoy Y cuéntenos Cómo ha sido De pronto Esa experiencia ¿Por qué no le gustaba? De pronto Si ha habido Algo como Sobrenatural O ultra tumba Algo paranormal Pues sí Alguna anécdota Alguna anécdota Que usted nos cuente Que lo hayan asustado No sé A ver La verdad La verdad Yo digo Que los alimentarios No asustan Porque es que Esos muchachos Que van a asustar Esos son los seres Más queridos Son los amigos Más queridos Que yo tengo Y son seres Que ellos Todos lo protestan En silencio Porque usted llega aquí Y hace bulla Hace lo que tenga que hacer Y ellos En ningún momento Le van a decir nada Ni le van a hacer nada ¿Qué dicen? Que los alimentarios Asustan Pues para mí no Yo digo que no Porque yo aquí No he llegado A tener el primer asuste Que digamos De que De que un muerto Me asustó No Que de pronto Escucha uno Cositas raras En fin Sí ¿Por qué? Porque muchas veces Va uno Por un pasillo Y eso no es solo En un cementerio Y eso puede ser En una casa Puede ser En cualquier parte Va uno Por un pasillo Por un corredor Y usted misma En su casa Puede escuchar un ruido Y asustarse Y en el momento Reaccionar Y decir usted No pues eso Puede ser una chucha O algo Similar a eso Es que me ha pasado A mí acá las cosas O de pronto Una lápida de esas Que usted ve Que son de aluminio Usted a la Una o dos de la mañana Aquí preparando un cuerpo Como me ha sucedido Y llega y dice Que hay una lápida Del quinto Sexto piso Eso hace mucho Hace mucha bulla Entonces uno en el momento Sí se tensiona Se tiembra Pero no más Usted no le pone Pues como ese misterio Como que Ay no Como que lo llevo A otro nivel Pensando otras cosas Y de pronto Arreglando un cuerpo Que pase algo Como fuera de lo normal Ha sucedido En algún momento No Digamos como suceder Suceder Que le suceda A uno No De pronto De pronto Lo más que le puede suceder A uno Es que Un cuerpo Se le encoja una mano Por decir algo Uno le hace terapia A un cuerpo Cuando mueren Bien encogidos Y les estira uno Y de pronto Se le encogió una mano De resto Otra cosa no Bueno yo pensaría Que me está asustando Yo también Don Carlos ¿Y usted cuánto se demora Arreglando un cuerpo? O eso depende Qué tipo de muerte tenga Le ha tocado De pronto Una muerte Violenta O sea ¿Cuál ha sido Como que lo que usted Más le impacte De pronto Al jovencito Al jovencito Algo que se diga Como que Qué pesar No A uno En una parte De esta Le impacta mucho Digámoslo así La muerte De los niños Más que todo O la muerte De un papá O una mamá En un entierro ¿Por qué? Porque muchas veces Son los niños Ahí pegados Del cofre Que no dejaron enterrar Y los niños Ahí llorando Y diciendo ¿Y ahora quién Nos va a seguir manteniendo? ¿Ahora quién Nos va a mantener? Esas son cosas Que le impactan A uno mucho Y que le mueven Mucho a uno el corazón Que dicen Que el que trabaja Aquí en una parte De esta Es que no tiene corazón Que porque Para hacer eso Uno sí tiene corazón ¿Qué pasa? Lo que pasa Es que uno Muchas, muchas veces En la mayoría De las veces Le toca hacer De tripas corazón Totalmente ¿En algún momento Se le han salido De pronto las lágrimas Al ver como a esos niños Ahí no? Totalmente Uno totalmente Se le salen las lágrimas ¿Por qué? Porque es que uno es humano Y uno llora Muchas veces Al parejor de ellos Uno le llena Pasaba aquí En este caso Digámoslo Lo mismo que le pasó A Jesús Cuando murió Lázaro Que él lloró Él mostró Su parte humana Llorando Durando a su amigo Lázaro Y a uno le pasa Lo mismo aquí Cuando a uno Le llegan Con un amigo Amigo aquí Usted no sabe Lo duro Que es eso Para eso Es totalmente Crítico Pero bendito Dios ¿Cuánto se demora Don Carlos Arreglando un muerto Y siempre lo hace En la madrugada Usted que dice Que a veces A la una O dos de la mañana No Lo que pasa Es que El cuerpo Después de que fallece Mientras más Ligero Se recoja Para la familia Es mucho mejor O sea La familia Por lo regular Retaca mucho En la funeraria Para que Lo preparen Lo más pronto posible ¿Por qué? Porque son los últimos Raticos Que lo van a tener Al lado Entonces no es Que a la una O de la mañana A la hora que sea O sea No hay hora del día Las 24 horas del día Cuando yo preparaba El cuerpo Sería las 24 horas del día A la hora que fuera No importaba Que las 6, 7, 8, 9 de la noche O de la mañana A la hora que fuera No hay hora del día Igual Yo creo que Mientras más rápido Se prepare Pues Digamos que Bueno Si se deja muchísimo tiempo Pues ya se empieza A descomponer también Pero hablando pues De muchos días Igual Si se muere en la casa Uno no lo dejará Ahí 5 días Muerto Sino que Pues ya Hace como Las gestiones Para que Se arreglen O sea Que cuánto se demora Don Carlos Más o menos O eso depende Como el tipo de Muerte Cómo murió O qué Y qué hacen Básicamente Pues como Que le sacan No Hay gente Que dice Que al cuerpo Le sacan Todo Que a todo cuerpo Le hacen Necroxia Y no A todo cuerpo No se le hace Necroxia Una cosa Es la necroxia Porque la necroxia Es cuando Es muerte violenta Y la otra Es preparación De cuerpos La preparación La preparación Del cuerpo Es cuando El cuerpo El paciente Fallece En la casa En su lecho De dolor De una enfermedad Esa es una preparación Diferente ¿Por qué una preparación Diferente? Porque a ese cuerpo No se le saca Absolutamente Nada Ese cuerpo Prácticamente Lo que se le hace En la mayoría De las veces Es Botarle los gases Asear el cuerpo A ponerlo Y vestirlo Vean Yo no sabía Yo tampoco sabía Y me surge Una duda En caso De que la persona Haya decidido Donar sus órganos ¿Qué se hace Al respecto? ¿Se sacan En ese momento O cómo es? No En ese momento O sea Ni nosotros Ni un funerario Podía hacer Absolutamente Nada Respecto a eso ¿Por qué? Porque en ese campo De que la persona Decidió donar los órganos Y que dejó Carta de donación De órganos Ya tiene que Directamente A un hospital Donde en el hospital Lo van a entubar Para que los órganos No mueran Porque los órganos Entre el cuerpo Tienen cierto Lazo de tiempo Para morir Entonces Tienen que conectarlos Mientras Se van a la parte Especializada Para retirar los órganos Muy importante Yo creo que También es un trabajo De muchísima responsabilidad Porque posiblemente Pues no sé Pensando Que alguna persona Que se dedique A organizar los muertos Pues de manera Maliciosa Haga algo O sea que algún órgano No Y como ya tienen Conocimiento De pronto Cómo conservarlos Pues lo hagan Es como El mercado negro En ese tema El tráfico De órganos No solo No solo En el campo De los órganos En el campo De los restos humanos También Hay mucha Mucha cosa Hay mucha contradicción En eso Y yo digo Uno llega A un cementerio De nuevo Llega dentro Nuevo En un cementerio Y enseguida Les llegan Sus buenas propuestas Diría yo Sus buenas propuestas Porque Porque no llegan Es ofreciéndole Dinero Por X o Y Favorcito Por X o Y Cosa Y yo Yo siempre Desde antes De entrar aquí Me paré firme Y firme Seguiré Hasta el final Con la ayuda De Dios Conmigo A mí Ya saben De que conmigo Aquí no consiguen Nada Entonces a mí Gracias a Dios A mí no me volvieron A hacer esas dichosas Propuestas Tremendo Es que Es super delicado Sí, mera falta De respeto También con la familia Y con el Difunto ¿Cierto? Y yo creo Que el sepulturero También debe tener Ahí mejor dicho Una responsabilidad Y ser muy profesional En ese sentido Porque Pues hace cosas Indebidas Y ¿Qué pasa? Pierde su trabajo La reputación Todo mejor dicho Bueno don Carlos Cuéntenos más o menos Cuántas bóvedas Y cuántas tumbas Hay acá En el cementerio A ver Aproximadamente Tenemos Entre 3.000 3.500 Osarios ¿Cuáles son los osarios? Los osarios Son los huequitos Pequeños Para el que no sabe Dónde van los restos Después de los Cuatro años ¿Por qué? Porque Cuando una persona Fallece Y si no es cremada Esa persona Va a una Bóveda Que es el hueco Grande Donde se deposita El cuerpo Durante cuatro años ¿Por qué durante cuatro años? Porque cuatro años Es suficiente Para el secado Y descomposición Del cuerpo En cuatro años Se debe retirar El cuerpo De la bóveda Hacer la exhumación Y pasarla Al osario Porque si no Llegará el día En el que no vamos A tener A dónde A dónde Sepultar Los otros cuerpos Aprovecho Aprovecho este momento Para la gente Que de pronto Me escuche Y tenga Y tenga Familiares Con demasiado Tiempo En Bóvedas De pronto Acercarse A la parroquia Llegar a un arreglo Con Con el párroco Y de pronto Hacer la exhumación Para Para el pronto Desocupar Esas bóvedas Y que de pronto El día de mañana No nos tengamos Que ver obligados A hacer esas exhumaciones Y echarlos A la fosa común La fosa común Que no No sabía eso No sabía que existía Acá en el municipio Una fosa común Y le ha tocado Depositar muchos cuerpos En esa fosa Don Carlos Está ubicada aquí mismo En el cementerio ¿Cierto? Si esa fosa común Está ubicada Acá en el mismo cementerio Yo hasta el día de hoy No me ha tocado Depositar el primer cuerpo ¿Por qué? Porque Hasta ahora Digámoslo así Los párrocos No No han tomado Esa decisión De retirar cuerpos Que lleven Más de 4 5 6 8 10 15 Hasta 25 años Depositados en bóvedas Eso es descuido De uno mismo Descuido de la familia La familia muchas veces Le dice uno Pero es que ya vale Mucha plata La retirada De unos restos De esos Y le he dicho Yo a Mario No si vale plata Pero es que si nos ponemos A ver A usted le arrendaron La bóveda Por 4 años Después de los 4 años Al quedarse Al quedarse el cuerpo Estaba utilizando un puesto Donde ya no estás pagando El arriendo El arriendo Entonces el día Que uno va a retirar Esos restos Debe pagar El arriendo Pero por eso digo Acercarse Acercarse A donde el párroco Y de pronto Llegar a un acuerdo Con él Para que De pronto Puedan Puedan Hacer esas Exhumaciones De esos restos De la mejor manera Posible Si o sea Que ha sido Pues más que todo Como buena voluntad Del párroco Que no ha querido eso Porque si don Carlos En 14 años No ha depositado El primer cuerpo Y además Usted dice Que hay cuerpos De 15 20 años Los hay Aquí Si hay cuerpos Hasta de 22 Y 25 años Eso es la buena voluntad Del párroco Primero Y segundo La capacidad Que tenemos En el cementerio Pero que pasa Que día a día Se va descuidando La gente Y más gente Se va descuidando Entonces todos los días Vamos a tener Más bóvedas ocupadas Entonces al último Que toca hacer Por A o por B Toca desocupar bóvedas Para poder depositar Los otros cuerpos Los que fallecen Y se me viene Como una pregunta ¿Ha pasado algo En la exhumación De un cuerpo De que no se descompone O algo raro? Total Que se diga Como que No Tenía Pues no sé Sí Algo que todavía Se conserve Totalmente Y no en una En una ocasión Sino en varias En más de una ocasión Me ha tocado a mí Sacar Cuerpos Digámoslo así Putrifáticos Cuerpos totalmente Verdes 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 Sin descomposición En mucha parte Del cuerpo Cuerpo que quizá Mana Hasta sangre Agua sangre Y en carne viva En carne viva Eso Eso sí es Bravo Bravo La sacada De unos restos así Pero bendito Dios Ahí estamos Ay no Y en ese caso ¿Qué se hace? No Sí Que de pronto Hacen algún proceso Como para que se Descomponga más rápido Porque si todavía Tiene como carne Sangre ¿O qué don Carlos? Por lo regular Por lo regular Lo que se hace Es que Se coge ese cuerpo Se parte Con todo el respeto Del mundo Se echa en un Cofrecito pequeño O en una bolsa de pan En lo que la familia decide Y ya se traslada Hacia el osario Y ya en el osario Acaba de secar O de descomponer Yo creo que debe ser Todavía más difícil Para la familia Ver que como hay Una parte viva Entre comillas Ahí Es complicado Pues ya para ese tema De la cremación Si se gestiona Pues fuera del municipio Cierto Ya si los desean Cremar Si exactamente Ya si la familia Decide que es cremación Que va para cremación Ya en ese caso Les tocaría Hablar con el párroco Primero Sobre eso Y enseguida Y enseguida Cuadrar con funeraria Porque acá no hay Servicio de cremación Total En algún momento De pronto Lo hubo Si las personas Querían cremarlo Pues de pronto Dentro de la informalidad Que usted sepa Que de pronto Los No Que los Quemaran Con el cajón O que No Eso con el cofre No es lo que Demanezó Por lo regular Hay que sacarlo Del cofre Envolverlo En un plástico Y Y ahí si Es para echarlo A cremación Pero aquí en Granada Nunca se tuvo Pues como que De pronto En ese momento De informalidad Como que Los quemen No No Acá no Acá pues En medio De mi conocimiento Lo poquito Que yo he conocido Nunca Nunca se ha hecho eso No Igual aquí en el municipio La gente ha sido Como más Reaz Y como un poquito Más negada Ese tema De la cremación Pero yo digo Pues como que es mejor No Pues que lo van a dejar A uno Cuatro años O veinte años Ocupando espacio Y nos tienen que dejar Espacio también A nosotros Cierto Don Carlos Pues las personas Que no le han sacado Los restos A sus familiares Pues precisamente Que hagan esa gestión Con el párroco De como pagarlo Porque si En realidad Va a llegar un momento En que no se va a tener La capacidad Y donde vamos a meternos Yovenera Donde no nos quede Que no nos quede espacio No Definitivamente Bueno igual falta mucho Falta demasiado Faltan 500 años Para morir A mí me falta Un poquito más Que nos queda por ahí Oiga este tema La verdad a mí siempre Me ha generado Muchísima curiosidad A mí también Eso es todo un tema Y muy amplio también Sí total Y don Carlos De verdad que lo felicito Y es admirable Yo creo que no Cualquier persona Se le mide a esto Entonces Mejor dicho Yo que no puedo Ver una herida Porque ya sé A uno que no puede Ver sangre No Sí a mí me da mal Me da mal ¿Le ha tocado Muertes violentas Don Carlos? Total Sí a mí me ha tocado Digamos Varias necroxias acá Donde Me tocó Una necroxia De un soldado Que lo voló Una mina Lo cogió una mina Y le voló Toda esa parte De acá Hacia abajo También me tocó Un cuerpo De los lados De Santana Con 22 puñaladas Y así A ese paso Me han tocado Me han tocado Varios Tremendo Y entonces ¿Qué hacen Con los órganos De ellos Que si hay que hacerle Todo ese proceso De necroxia? A las personas Que hay que hacerles Proceso de necroxia Eso sí se retira Totalmente Toda la parte De los órganos Pero eso se retiran Es para Para el médico Hacerle un análisis Y para tomar muestras Para tomar muestras Y determinar Más o menos Supuestamente Cual fue la causa De la muerte O cuánto tiempo Tenía por vivir En sus órganos Pero esos órganos Que hay gente Que dice Que los tiran A la parte Atrás del cementerio Que X o Y No El órgano Vuelve otra vuelta Al cuerpo ¿Por qué? Porque al cuerpo No se le debe sacar Absolutamente nada Únicamente Ya después de que Se hace eso Al órgano Se le hace un secado Se seca con la serrín Y se le echa Su respectivo químico Y vuelve a la caja Del cuerpo Ah Qué interesante O sea Que los retiran El médico hace el análisis Y luego vuelven Los órganos Al cajón Exactamente Pues ya después De que le hacen un secado A la caja del cuerpo No al cajón Sino a la caja del cuerpo Vuelve a la caja Toráctica Y ya se cierra La caja toráctica Y ahí quedan Otra vuelta Los órganos Ya no como estaban Pero sí quedan Los órganos Otra vuelta En su cuerpo No pues sí Ni modo Como que ¿Dónde va el corazón? No el corazón Un poquito más arriba Ay no Como que el corazón En el estómago Mejor dicho No, la caja por Al ombligo No, sí Me imagino Pues ya que van a ser Sí, ya no tiene funcionamiento Como dice el dicho Con el corazón En la boca Con el corazón Muy gracioso Jonier De pronto Y para allá vamos todos Que es lo más Para allá vamos todos Es lo único seguro En la vida ¿Cierto? Sí, total No sabemos cómo Pero para allá vamos Don Carlos ¿Usted cómo ha visto El tema de las visitas Aquí en el cementerio? ¿Usted ve que Muchas personas Sí lo frecuentan O que Yo personalmente decir Que voy a venir Al cementerio A orar A visitar a mi abuelo A mi papá A mi tía A mi sobrina Mejor dicho Tantos familiares que tengo No lo hago ¿Usted ve que De pronto es algo Que se ve en el municipio Que muchas personas vienen Están en el entierro Y ya posiblemente No vengan Pues cómo es Ese tema de las visitas Aquí en el cementerio Relativamente En el cementerio La visita A la visita No es como Muy frecuente A la gente Que digamos Que hay gente Que le gusta mucho Son muy pocas Porque sí En el cementerio Acá al cementerio Sí hay arriba De que yo sepa Arriba de 8 o 10 personas De que no mangan De venir Diario, diario Muchas veces Hasta 2 y 3 veces En el día Pero la mayoría De la gente Viene Y trae a su ser querido Y ya Ya mejor dicho Se van y no vuelven El tiempo más De visita Que más aprovecha La gente Para visitar El cementerio Es el mes De las madres Y el mes De las fieles Difuntas O sea Mayo y noviembre Interesante Y a mí me surge También una duda Y es Si ha cambiado Ese pensamiento Sobre la muerte ¿Qué piensa Ahora ya que usted Trabaja en este lugar? ¿Qué piensa Sobre la muerte Ya en estos momentos? A ver Yo la muerte La verdad La verdad Yo la muerte No le he tenido miedo La muerte para mí Es un recurso ¿Por qué? Porque que fuera De uno Bien ansiado Bien chachameco Y de pronto Sin poderse mover Quizás Sin quien lo asista A uno O asistiendo A uno Por edad de malagaña No La muerte es un recurso Y la muerte Es algo muy bonito Porque es algo Que tenemos La muerte No es si yo quiero Y la muerte Es algo tan bonito Que la muerte No descoge Porque la muerte Se lleva Niños, jóvenes Adultos Ricos Pobres Feos Entonces la muerte No descoge Pero de pronto El cómo morir Ahí sí nos pone A pensar un poquito ¿O no? Ay, morir de pronto Calcinado Ahogado La verdad La verdad Yo en eso no he pensado Son cosas en las que Yo pienso Tan poquito Que ni sé Yo aquí Tuve un accidente Yo ese día Sí Ya me morí No más Porque a mí me cogió La energía Aquí a dos veinte Y ese día Ese día Sí Pensé yo Que ya me había muerto Pero no me morí No había sido el día No, no era el día Cuando el día Le toca Pero yo creo que uno no O por ejemplo En mi caso Yo no pienso Como en mi muerte Pero eso no dice Bueno, uno se muere Y ya Se murió De pronto es de un ser querido La mamá El hijo ¿Duro o no? ¿Usted se ha imaginado De pronto arreglar el cuerpo De un familiar Que usted diga No Sí se sentiría capaz No, eso no lo hace Uno Es que es más Yo en este momento Yo no preparo cuerpos Yo en este momento Lo único que hago Es cuando De pronto hay una muerte violenta Ya porque Prácticamente A mí me toca Hacer todo el proceso Porque a mí me toca Desde recibirlos Hasta entregarlos Al último Al último Porque aquí llega Llegamos la policía O la Sijín O el que sea Llega con un cuerpo De muerte violenta A mí me toca Recibirlo Después me toca Entregárselo Al médico Si en el momento Está la funeraria El médico Se lo entrega La funeraria Y si no me toca Recibirlo A mi otra vuelta Y eso va pasando A mí A mis manos Puede pasar En tres o cuatro veces Mientras la familia Mientras haya manos De la familia Y es común Esas muertes violentas Acá en el municipio De Granada O en sus Veredas Y así No A Dios gracias No A Dios gracias Aquí en el municipio Que llevemos En este año Necroxia Llevamos una Gracias a Dios Ok Bueno Johnny Pues yo creo que ya Aprovechamos muchísimo Este espacio Con don Carlos Que nos contó Temas que posiblemente Muchos no sabían Yo no sabía Yo tampoco sabía Don Carlos No Muchísimas gracias Por darnos Tantísima información Por su tiempo Por el espacio Que nos dio Por todo su conocimiento Y Lo felicito Y le admiro muchísimo Esa Esa profesión Y esa labor Que hace Porque De verdad No cualquiera lo hace No Johnny lo haría No No Ni en chiste No No Pues no puedo ver una herida No Don Carlos Muchísimas gracias Con todo el gusto Y ante todo Lo que hagamos Hagámoslo con amor Ajá Muy bien Bueno Para ir finalizando Con el programa Del día de hoy Les contamos Que posiblemente El cementerio Deba ser trasladado A otro lugar Cierto Más retirado del municipio Porque Según Pues El ministerio De salud Indica Que Los cementerios Deben estar A las afueras De los municipios Cierto Entonces Es lo más probable Pues si Es una hipótesis Pero Bueno Quién sabe Si eso Ocurra Igual Como lo decía Don Carlos Pues ya Cuando El cementerio Ya cumpla Pues como Con esa capacidad De De los difuntos Que allí Deben permanecer Pues muy seguramente Se necesitará Otro espacio Cierto Porque a todos La muerte Nos va a checar Bueno Johnny Aprendimos bastante Y no solamente Del cementerio Como tal Que tuvimos Pues ciertos datos Importantes Sino también De ese proceso De preparación Muy intenso Don Carlos Me dejó muy sorprendido Porque aprendí cosas Que yo no sabía Y ni se me habían pasado Por la mente Y esperamos que ustedes También hayan aprendido Todo lo que hablamos hoy Cierto Que les haya quedado También Como todos estos Aprendizajes Y estos Datos curiosos Cierto Que suceden acá En el cementerio Y lo otro La invitación Que él nos hace Es Precisamente Esas personas Que ya Pues ya cumplieron Como ese ciclo De cuatro años Con sus familiares Sepultados Pues que vengan Y que tramiten Ese proceso De exhumación Porque Johnny Entonces Donde nos vamos A meter nosotros En donde no A nosotros Nos falta muchísimo Tiempo Muchísimo Tiempo 500 años Pero otras personas Que se van a morir Mañana Inclusive hoy Bueno pues Esperemos que sí Tengamos larga vida Y esperemos Que no suceda Eso Poco tan Cierto Es verdad Bueno Johnny Yo creo que ya Es despedirnos Gracias a las personas Que se conectaron Que estuvieron pendientes De este programa Esperamos que hayan Aprendido bastante Que hayan conocido Datos Hayan aprendido Datos del cementerio Y de esa labor Tan grandiosa Que cumple don Carlos Aristizabal Y pues Muchas otras personas Que se dedican A ese tema De ser sepultureros La verdad es que Felicidades Un trabajo Bastante admirable Bastante difícil Bueno Johnny Ya despidámonos Que este sol está Un poquito fuerte Iniciamos Con un poquito De lluvia De lluvia Y terminamos Con mero calor Bueno no Los invitamos Para que Nos sintonicen Nos vean Dentro de 15 días El próximo Pues el martes A las 7 y 30 De la noche Recuerden que La idea de este programa Es que conozcamos Nuestro pueblo Sus emprendimientos Sus personas Y bueno hoy conocimos Un poco de la historia De don Carlos También conocimos La historia del cementerio Y bueno la idea Es esa ¿Cierto? Conocer Totalmente Nuestro pueblo Y su gente Bueno chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!